Con mi burrito sabandero voy camino a beberme Si me ven, si me ven, voy camino a beberme El cerito mañanero ilumina mi cereo Si me ven, si me ven, voy camino a beberme Si me ven, si me ven, voy camino a beberme Tuki, 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 tta La pura temi, bonjito, que ya vamos agitar Tuki, 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 tiu La pura temi, bonjito, vamos a ver a Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!